Muy buenas a todos, bienvenidos a un nuevo vídeo de nuestra búsqueda de todos los diálogos que tiene Mortaja Plateada en Fallout 4 y DLCs. Espero que disfrute con mi compañía. Hacemos un equipo muy eficiente. Jarvis, me estás... déjame espacio, tío. Me gusta que me empotren, pero no tú. Curie o Kate, tú no. Mira Jarvis, Ada y Cotsworth están dándose un paseo juntos. Ah, no me digas que te vas a poner ahora tú triste, tío. ¿Qué te pasa? ¿Quieres tú también un...? Madre mía, se me ha enfadado Jarvis. No sabía yo que Jarvis sentía algo por Ada, tío. Yo qué sé, como tampoco me habéis avisado en los comentarios. A ver qué pasa por ahí. Será un placer. Cuéntame qué está pasando. Tenemos muchos problemas con un grupo de saqueadores que nos roba comida y suministros. ¿Crees que podrías persuadirlos de que nos dejen en paz? No te preocupes. Yo me ocuparé de esos saqueadores. Bien. Será una li... Lidia con los saqueadores en Playa Nordhagen. Mata a los saqueadores de la Tap House de no sé qué. Ah, mira. Tengo aquí todas las piezas del traje de Colter. Eh, ¿podría ponérselo alguna servoarmadura que tenga yo por aquí? Oh, hola. ¿A ti te quería yo hablar? ¿Qué tal te va? Cada vez tengo más ganas de salir a explorar el mundo. ¿Vas a darme un regalo? ¡Guau! Se dice que los supermutantes atacaron el sitio. Aún están intentando reconstruirlo. Debería estar chupado. Si es que queda algo. ¿Podemos confiar en tu fuente? Pues claro, Shang. No te vengo con chorradas. Y me gustaría que siguieses siendo así. Ten. Te lo has ganado. Cualquier otra cosa que averigües. Shang serás el primero en saberlo. Vale. ¿Necesitas algo, líder? A ver qué hay por aquí que podamos llevarnos. Psycho. Lo demás va a ser chatarra que no quiero coger ahora. Hay una estación de servo armadura. Otro folleto del parque. A ver, por aquí dentro tiene que haber seguramente algún estimulante o algo, ¿verdad? Jet Psycho. Chatarra. Nuka Grape. Agua purificada. A ver, a ver. Nuka Cola Quantum. Voy a ver qué hay por aquí porque hay una caja fuerte. Y hay una bolsa de lona que tiene. Mina nuclear. Munición calibre 44. Stealth Boy. Y eso se queda ahí. Mira, la holocinta de Nira. De la que os hablaba en el vídeo anterior. La vamos a reproducir. Seguro que esto funcionará. ¿Y si sobrecargamos el procesador? Podríamos freír todo el sistema. Entonces aprovecharíamos las piezas. ¿De verdad crees que alguien va a echar de menos esta robot? Ahora pásame ese destornillador. Si esta pequeña mejora de personalidad funciona, va a ser lo más divertido del parque. Joder, qué ganas tengo de ver la cara que ponen los demás cuando intenten hablar con ella. Ya está. Una robot ligeramente tuneada para los saqueadores. Lista para el servicio. Cuidado, Curi. Que si a ti te pasa algo, yo me muero de atrás, ¿eh? No lo soportaría. Vale, por aquí. Oye, 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 como se está ralentizando por aquí el tema, ¿eh? Voy a hacer un guardado rápido. Nos van a atacar seguramente ya. Pues creo que no me he traído ninguna máscara antirradiación ni el traje ni nada, ¿eh? Vale, aquí está la entrada. Dry Rock Colts. Debemos encontrar a los hombres de ciencia y las instituciones de enseñanza. Ese peligro. Gusanos de sangre. Mira, ahí los tenemos ya. Hormiga hurgadora pequeña, ¿eh? Vale, eso está la quinta puñeta. Cuidado, Curi. Una larva por ahí, que eso es de tamaño industrial. Rip. Vale, si se mueren de un tiro cojonudo. Vale, lo que se supone que hay por aquí, referente a mortajada plateada, son una serie de diálogos que te dan los protectrones que hay en esta zona. Creo que son cuatro. Y uno de ellos te enlaza con quests relacionadas con los otros tres. Y cada uno de ellos, pues, tiene... Tiene un diálogo, ¿no? De mortajada plateada al que... Que podemos elegir. ¡Uh! Gusano brillante. Estos son más chungas, ¿no? Y un gusano legendario, ¿con qué...? ¡Ay! Vale, Rack. A ver... Uno era legendario, ¿cuál? Concede más fuerza cuanto mayor sea tu radiación. Vale, llévatelo. Cuñata, ¿se mueren ellos solos? O Curie es súper rápida matando. You're here. Estás aquí. Vale, no sé dónde estará el protectrones. Supongo que no estará muy escondido, que digamos. Seguramente por aquí. Mira, ahí lo tenemos. No lo creo yo, Curie. Shari Falcón se llama. Una vez más, sobrevivo a las hostilidades. Hola, compañeros. Bienvenidos a Tri-Rock Gulch, donde siempre hay duelos al sol. Espero que estéis todos pasando un buen día en Nuka World. Listos para montar y cabalgar hacia el salvaje oeste. Mira, ahí me pone a hablar como mortaja. Hay que armarse de paciencia hablando con estos protectrones. Porque tienen un... Son lentísimos hablando. Es como los Ent del Señor de los Anillos. Shari, la amenaza de los gusanos acecha tu ciudad. Pero no temas, porque soy mortaja plateada. Pero bueno, si tenemos con nosotros a una verdadera celebridad. Hola, mortaja plateada. Nos vendría muy bien tu ayuda. No sé nada de esta amenaza de los gusanos. Pero tenemos una banda de malvados forajidos escondidos en la mina del loco mulligan. ¿Y dices que esos malditos villanos se han atrincherado en la mina? ¡Se enfrentarán a mi justicia terrible! La puerta de la mina del loco mulligan está cerrada. Tengo una llave de repuesto en una caja junto al teatro. Pero vaya, se me ha olvidado la combinación de la caja fuerte. Tendrás que hablar con mis tres amigos. Doc Fosfato, Ike el Tuerto y el Chico Arre. Demuéstrales que tienes lo que hace falta para enfrentarte a los forajidos. Y te darán su parte de la combinación. Buena suerte, ternerito. Y no te olvides de tu uniforme de alguacil de regalo. Cortesía de Nuka Kola. Traje del oeste añadido, sombrero de vaquero añadido. Consigue los fragmentos de la combinación de la caja fuerte. ¿Cugui? Te voy a quitar ese traje. Oye. ¿Necesitas algo, verdad? Creo que vas a estar más graciosa de forajida. Y ahora con la cosa del Hyde de Red Dead Redemption 2. Pues mira. Traje del oeste. Le vamos a dejar por ahí el traje guardado en su propio inventario. Pero... Atuendos. Hijaosla en Dry Rock Girls, terneritos. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.